solamente aquí contigo tratándote de apoyar en tu aprendizaje de inglés recuerda que en este canal encuentras material de aprendizaje de inglés tanto en uso como gramática comentada como vocabulario militar lo buscas en las playlists o en las listas de reproducción hay diferentes temas que te pueden apoyar y estoy hablando contigo que somos un equipo fuerte aunque este canal es público realmente no es tan público sino es el equipo que estamos formando y precisamente para eso, para compartir contigo algunos temas que simplemente me gusta eso, compartir contigo y apoyarte y espero que te sirva de algo en este caso ve la pregunta de esta presentación y dice ¿Es eso lo que realmente quieres decir? ¿Y qué crees? Que este playlist, esta carpeta se va a llamar ¿Pues qué te gusta? Le vamos a poner algo así como English Usage El empleo, el uso del inglés porque a veces por un mal uso de una preposición o de una palabra estás diciendo otra cosa, tienes otro mensaje entonces realmente este es muy bueno inclusive para traductores, intérpretes que en ocasiones hablan con algún error pero no lo alcanzan a detectar y obviamente los nativos si lo detectan y puedes cambiar el significado recuerda que cambiar una preposición y más si estamos hablando de un phrasal verb o a lo mejor de un verbo que lleva una preposición y se la cambia significa totalmente una cosa distinta entonces mira con todo cariño va esta presentación para ti no puedo estar en aulas contigo pero desde lejitos podemos hacerlo mira vamos a ver te explico este es uso del inglés uso del inglés esperemos que veas la dinámica y veas que la primera filmina la primera diapositiva que te presento tiene un error y en la segunda en la que le sigue ahí solucionamos ese error que te parece y empezamos mira vamos a empezar de esta manera dice trata dice try to phone michael he might be at home si te das cuenta aquí dice trata de llamar por teléfono a michael él podría estar en casa si o no bueno entonces dice acá abajo aquí te explica que está mal por algo dice y si tú empleas try con el infinitivo como lo hicieron aquí try to dice significa that the action que la acción es algo difícil y que tienes que intentar muy duro mira to try very hard porque podrías no poder lograrlo o hacerlo ok o sea va a costar mucho trabajo como en la imagen mira si dice try to phone michael cuál es el cuál es el esfuerzo extra que está haciendo es que el teléfono está muy alto ya te diste cuenta que es algo hasta ilógico pero eso es lo que significa try to phone michael eso es lo que significa try to este try to eso es lo que significa y dice ejemplo try to walk este sí siempre y cuando tu contexto diga que tu pierna está lesionada por ejemplo si tienes una pierna lesionada o lastimada entonces te van a decir try to walk try to walk ok bueno también try to sleep intenta dormir aquí es intenta caminar aquí es intenta dormir pero qué cuál es la dificultad there's a lot of noise in the house hay mucho ruido en la casa entonces estas dos estos dos ejemplos que nos dan la de trata de caminar es porque estás lesionado y la otra trata de dormir es porque hay mucho ruido y aquí trata de telefoner a michael es porque el teléfono apenas y lo alcanza eso es el significado fíjate que que ese es el error si tú dices esto lo que estás implicando es esta imagen ok sabes que a mi le voy a cambiar batería a mi mouse porque ahora sí try to walk ves que es un es un intento ya viste la dificultad dice your leg is injured si uno es lesionado y try to sleep es porque hay mucho ruido por eso se utiliza el infinitivo try to significa algún problema si repito try to aquí vimos que es porque el teléfono está muy alto y el try to walk es porque está lastimado y el try to sleep es porque no puede dormir porque hay mucho ruido bueno ahora la explicación es esta mira dice aquí en este ejemplo que nos dieron necesitas to use try ya viste lo vas a usar sí claro con el verbo en otra manera de otra forma so that de tal manera que signifique un experimento ¿no? un experimento es no es una cosa difícil de hacer dice simplemente hazlo y espera a ver cuál es el resultado entonces si tú le dices try to ya quedamos que no que ese no queda ve que aquí está el teléfono ya te diste cuenta en la imagen en la imagen aquí está el teléfono por lo tanto simplemente ¿cuál contestarías tú? si viste que utilices el verbo de otra manera bueno este es el verbo mira bueno try phoning phoning Michael y más bien cuando tú usas este try phoning significa experimento a ver trata esto a ver si se te quita a ver trata esto a ver si te da resultado ese es un try con ing try con ing ¿qué ejemplo se te ocurrirá? pues el que tú gustes por ejemplo es que no me grabo las palabras del vocabulario dale un consejo y dile try con ing a lo mejor a lo mejor try listening for one hour try writing them a lot ¿sabes qué estás diciendo? haz el experimento a ver si te da resultado entonces esa es la diferencia de try to que vimos y try con ing en este caso es un experimento ¿no? o sea ¿cuál es el experimento? mira trata de telefoner a Michael él podría estar en la casa o sea a ver ve si está Michael habla por teléfono a ver si está Michael en su casita he might be at home bueno ese es el experimento espero espero darme entender mira aquí está otro ejemplo sigue la misma dinámica la primera filmina la primera diapositiva tiene un error y aquí nos va a decir qué tipo de error para después corregirla en la diapositiva que viene bueno dice after the bell rang después after the bell rang the boxers continued hitting hitting themselves después de que la campana sonó los boxeadores continuaron golpeándose ¿sí o no? bueno están utilizando un reflexivo mira un pronombre reflexivo themselves significa que una persona está haciéndose algo a sí mismo o a sí misma y la otra persona está haciendo lo mismo a sí mismo o a sí misma este es empleado para oraciones tales como de children este está incorrecto mira de children déjame ver si lo podemos corregir de una vez porque no quiero que se te que se te graben como tal ¿qué hicimos? ¿qué hicimos? ¿qué hicimos? si damos escape y podemos regresar creo que sí aquí vamos a ponerle mira esto no existe es un error garrafal ¿cómo que children's? children wash themselves and got into bed ok ahora sí quedó seguimos con nuestra presentación creo que le damos aquí y seguimos simplemente no quiero que mecanices un error que veas un error y te quedes con él jamás children's eso tú lo sabes inglés básico entonces después mire dice aquí que es otra persona entonces los niños washed themselves ahí sí queda ¿no? se lavaron ellos mismos ¿sí o no? and got into bed y se metieron a la cama bueno ve la imagen observa la imagen y es lo que estás diciendo con esta oración con esto que estás diciendo tu significado es este es un error cuando dices que continued hitting themselves mira se están golpeando ellos mismos ¿te das cuenta? eso es lo que significa este themselves continuaron golpeándose ¿sí? en español queda cuando dice golpeándose uno al otro bueno aquí dice themselves y vamos a ver vamos a corregirla dice después de que la campana sonó los boxeadores continuaron continuaron golpeándose y aquí te lo explica mira si ambas personas están haciendo están haciendo algo algo a la otra persona utilizamos dos palabras mira dos palabras o sea si ambas personas están haciendo uno al otro pues ya te lo acabo de decir hay que decir uno al otro entonces aquí la solución es ponerle dice que dos palabras ¿te das cuenta? each other ¿te acuerdas que es el recíproco? entonces se miraron they look at each other este se amaron they love each other so each other one another esa es lo correcto que deberías poner y no themselves ese fue el error ¿si? continúan golpeándose uno al otro mira uno al otro one another seguimos ahora observa la imagen y lees aquí dice there were very little people in the supermarket this morning bueno dice que había había acuérdate que en español se dice había no habían aunque sea plural en español se dice había no habían se dice hubo no hubieron ¿si? es un pequeño paréntesis nada más bueno dice there were very little people ¿qué quiere decir esto? mira in the supermarket this morning y ve la imagen eso es lo que dices si dices esta oración esto es lo que implicas mira aquí está little people little people little people little people little people you see bueno dice que little aquí está la explicación mira little es el opuesto de much ¿si o no? eso tú lo sabes little es el opuesto de much y se emplea con uncountable con sustantivos no contables ¿te acuerdas cuáles son los no contables? agua arroz frijol dinero no esos no son contables ¿sale? bueno por ejemplo dice I have very little time tengo muy poco tiempo mira tiempo no se cuenta ok recuerda que se cuentan los minutos los segundos pero tiempo no no es un tiempo dos tiempos tres tiempos bueno if you use little with a plural noun bueno si utilizas little con un sustantivo en plural aguas aquí está la clave mira si utilizas little con un sustantivo en plural como lo es people aquí en la imagen significa pequeño otra vez si utilizas little con un sustantivo en plural como lo es people significa pequeño por lo tanto tú aquí dijiste little people entonces estás diciendo personitas chiquitas ¿sale? y aquí te ponen un ejemplo mira there were some some beautiful little houses near the beach había ¿te acuerdas que no se dice hubieron o habían se dice hubo o había algunas pequeñas casas hermosas cerca de la playa ya te diste cuenta que es beautiful little houses ahí si queda little houses porque estás diciendo casitas casas pequeñas no personitas como aquí little people entonces vamos a reparar nuestro error garrafal ahora si mira aquí está la siguiente imagen ahora ya la gente es normal mira ¿si o no? y el ejemplo es el mismo y aquí está la respuesta mira bueno realmente no la respuesta como tal pero si te explican que debes emplear dice people easy plural now acuérdate siempre people siempre va a ser plural people o sea gente siempre va a ser plural en inglés ese es un error muy común por lo tanto reitero people es plural por lo tanto people are people have people play people es plural plural apréndete people police que es policía también es plural carol que es ganado carol que se escribe catle bueno carol es ganado y también es plural por lo pronto esos grábatelos es people police y carol es plural toda la vida aquí en china bueno people is a plural noun por lo tanto dice ejemplo the people are friendly here ok o sea people are friendly here la gente es amigable aquí dice con un plural con un sustantivo plural tienes que emplear una palabra diferente que signifique el opuesto a many te acuerdas que es lo que significa cuál es el opuesto de many bueno aquí está mira few por lo tanto lo correcto es decir there were very few people few porque es plural este es pocos pocas ¿te acuerdas? pocos pocas people in the supermarket this morning bueno seguimos porque esto no termina mira el error aquí tenemos un error ya te diste cuenta aquí va ve la imagen y en la imagen que tienes aquí esta máquina esta máquina que según vemos aquí es una coffee machine bueno es una cafetera donde ve la vendedora de café ¿si o no? este y dice está aquí enfrente de un escritorio y aquí está alguien atendiéndola ¿sabes por qué? esta esto esto que está aquí que es como una tontería es lo que dices cuando dices esta oración unfortunately unfortunately the coffee machine is out of work ya te diste cuenta is out of work entonces está en un job center ya te diste cuenta que está en un job center viene a pedir trabajo la máquina porque the coffee machine is out of work ok y dice only persons can be out of work solo las personas pueden estar fuera de out of work sin empleo esto significa sin empleo sin trabajo because it means without a job or unemployed o desempleados entonces la maquinita no puede estar unemployed ejemplo in britain there were nearly three million people out of work in the nineteen eighties que podemos explotar de aquí aparte de lo que estamos haciendo me 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 complace no mencionarte algo de aquí mira obviamente en gran bretaña hubo casi three million people ya viste como se dice tres millones de personas three million people no digas nunca three millions ok para decir tres millones dices three million no lo pluralices eso es lo que podemos explotar de aquí aprovechando la imagen y aprovechando que estoy este hablando contigo y aprovechando que estás viendo esto este video aburrido conmigo bueno three million three million no three millions buzo ¿sabes por qué? porque estas son preguntas de examen bueno three million people mira así dices tres millones de personas cada que te digan como dices tres millones de personas diez millones de personas le dices three million people dice out of work in the nineteen eighties mira así se dice en la década de los ochentas nineteen eighties con su S en español no se lo pongas bueno en español se dice en la década de 1980 te digo para que sepas o para que recuerdes porque no estoy enseñando nada muchas veces nada más es compartir contigo lo que ya sabes o realmente no traigo la luz entonces en gran bretaña había casi tres millones de personas sin empleo out of work sin empleo en la década de 1980 bueno para que no digas esta tontería en donde la maquinita va a pedir trabajo vamos a resolverlo ahora sí mira la maquinita ya todo está correcto mira y vemos que pues se tiene un mal funcionamiento este el hombre este está muy molesto porque lo está golpeando y entonces y aquí te lo explica mira for a machine which isn't working dice for a machine which isn't working because it is broken you need another word instead of work bueno para una máquina que no está funcionando porque está descompuesta acuérdate que así se dice descompuesta to be broken ok you need another word necesitas otra palabra en lugar de instead of work o sea lo que tenemos que cambiar es la palabra work ¿te acuerdas? bueno espero que si la conozcas y que hayas puesto aquí it's out of order so unfortunately the coffee machine is out of order te das cuenta que está fuera de funcionamiento no funciona está fuera de servicio bueno así dilo out of order no out of work y cuando quieras decir que una persona no tiene empleo no tiene trabajo es out of work ¿sí? bueno seguimos complicándonos la vida y dice ve ve la tontería que está aquí arriba ¿ya viste que los rateros llevan el banco cargando? ¿ya viste que son tres y llevan el banco? se lo llevaron cargando el edificio ve eso eso dices cuando tú en esta en esta cuando tú dices esta oración cuando tú dices esta oración esto es lo que estás diciendo por eso estamos aquí tú y yo para que no digamos cosas que no queremos decir mira tres hombres robaron un banco en el norte de Londres ayer ¿te das cuenta? y ve el error dice you can you can only steal things that you can move ¿sí? tú solo puedes robar con steal cosas que tú puedes mover como aquí se llevaron el banco mira because if you steal something porque si tú steal algo you take it away from the place or person it belongs to te lo llevas de donde se encuentra o sea del lugar o de la persona a quien le pertenece eso es steal un ejemplo que te dan es dice she stole some money from the cash box ella se robó algo de dinero de la caja de la caja de dinero ¿no? de la caja bueno pero aquí si stole ¿por qué? porque se llevó el dinero ¿qué te explicaron aquí? que tienes que usar steal con cosas que puedes mover ¿ok? con cosas que puedes mover por eso es una tontería decir que los tres hombres stole a bank así sería lo que estás diciendo mira para que no digas eso vamos a corregirlo y para corregirlo nos dice aquí que hay que hacer dice if you talk about the place the place that people that people steal things from you use a different verbo dice si hablas acerca del lugar en que la persona ¿no? del que la persona o la gente se roba las cosas entonces utilizas un verbo diferente si estás hablando dice aquí acerca del lugar del que mira aquí está del lugar del que la gente se roba las cosas como en el banco mira aquí está ya correctísimo todo aquí se están robando las cosas del banco en este caso el dinero dice necesitas un verbo diferente y estoy seguro que tú lo conoces y es el verbo rob so three men robbed a bank in north london yesterday este es el verbo que debes utilizar ok no steal steal es llevarse cosas que se pueden mover un banco no lo vas a stilear porque no te lo puedes llevar cargando como lo harían estos tres monos en la otra imagen ¿te acuerdas? bueno seguimos dice aquí hay también otra tontería recuerde que las primeras son como tonterías ¿no? como nonsenses este bueno aquí dices the ticket the ticket inspector came into the compartment and controlled our tickets y tú lo que estás diciendo es esto que está aquí mira dice que el inspector de los boletos acuérdate que van en el tren bueno según aquí van en el tren mira van en un tren entra el inspector y empieza a controlar los boletos como si fuera mago mira ahí nos empieza a controlar y sabes ¿sabes por qué está esta de palabra de control? porque a veces dice passport control office ticket control office o sea habla de control bueno entonces uno pensaría que entonces el inspector también dice ¿qué dice aquí? dice el inspector de los boletos entró al vagón y controló nuestros boletos es lo que dice aquí ¿sí o no? y controló nuestros boletos y la explicación es esta que tú ya la sabes si tú controlas si tú controlas algo significa que tienes poder sobrelo y puedes hacer lo que quieres dice si tú controlas algo significa que tienes el poder sobre ello y puedes hacer que ello haga lo que tú quieres eso es controlar ¿sí o no? entonces este señor no puede estar controlando los boletos haciendo lo que él quiere con ellos pero si mira aquí abajo dice the government controls the country y sabemos eso ¿no? el gobierno controla el país the driver couldn't control his car and it went off the road dice que el conductor no pudo controlar su vehículo y se salió del camino ese es controlar ¿ok? ese es control bueno vamos a reparar este mistake y nos dice aquí cómo hacerlo mira when you enter Britain you can see a sign saying passport control but you can't say that the passport officials control your passport here you need the verb that means to examine and look for any mistakes o sea tienes que buscar un verbo que signifique examinar y buscar algún error ¿no? que a lo mejor ya no es de la fecha que o sea ya está caduco tu boleto o no es el que corresponde a ese a ese tren entonces dice aquí que cuando tú entras a Gran Bretaña puedes ver una señal un letrero que dice passport control ¿ok? control de pasaportes ¿sí o no? pero no puedes decir que los funcionarios acuérdate que officials son funcionarios que los funcionarios de pasaportes controlan tu pasaporte eso no puede ser posible dice aquí necesitas un verbo que signifique examinar y buscar algún error ¿ok? bueno entonces aquí el verbo que requieres ya 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 lo tienes espero que hayas elegido un no como este obviamente the inspector inspected ¿sí o no? the ticket inspector came into the compartment and inspected or tickets es lo que hace el inspector inspecciona que tu tu boleto tenga la fecha no normalmente sucede en Europa te subes a los trenes y nadie te revisa nada ya hasta que estás en el tren ya hasta que estás en el tren igual y nunca te revisaron en el día pero una de esas te revisan y y y y hombre no te digo lo que lo que sucede si es que no no lo no es el del día o no lo pagaste o estás viajando con uno que no corresponde bueno pero ese no es nuestro meollo de esta situación sino resolver aquí que ya lo revimos con inspected ok que más podemos explotar de aquí lo que quiero explotar de aquí ya te dije officials ¿sale? officials acuérdate que no son oficiales acuérdate que officials no son oficiales son funcionarios y officers ¿te acuerdas que officers entonces sí son oficiales pero si hablas de las fuerzas armadas oficiales que va de subteniente a capitán primero se dice company grade officers o sea son los oficiales a nivel compañía porque solo recordándote officers en el ejército gringo para empezar officers es desde el subteniente al general va del O1 al O10 más o menos del subteniente al general son officers entonces quiero que te pongas muy buzo ahí y aquí son funcionarios ¿sale? bueno vamos a ver seguimos y dice mira este es interesante esta es la última que vamos a ver en este video y seguimos con otro para que no se te haga pesado cansado y dice aquí my landlady ¿no? is a very good cooker ¿you see? entonces quiero que veas el error y el error está aquí en la imagen ¿ya viste? su landlady que es una cooker bueno entonces ¿y sabes por qué este es un error muy común? ya te marqué el error ¿sabes por qué es muy común? porque mira a teacher teaches ¿sí o no? a writer writes but a cooker is not a person who cooks no a cooker is a machine which cooks just as a dishwasher solo como una dishwasher is a machine which washes dishes bueno aquí vamos a verlo mira acuérdate entonces que el error va a estar aquí mira y te vas con la finta ¿sabes por qué? porque dices una una cocinera como digo una cocinera cooker según tú según nuestra lógica y la lógica está bien porque si un si un si un teacher teaches y si un writer writes o al revés quien write es un writer y quien teach es un teacher tú vas a pensar que quien cooks es una cooker y si pero que crees que aquí te dice que no es una persona cooker la cooker es una machine mira es una máquina que cocina simplemente como una dishwasher una lavatrastes es una machine which washes dishes ok which washes dishes entonces esa es una dishwasher y mira la tontería que estamos diciendo si es que decimos eso que es una wood cooker entonces la solución es esta mira esta es la solución vela aquí abajo for persons who cooks for excuse me for the person who cooks no you just use the verb as a noun para la persona que cocina tú simplemente emplea el verbo como un sustantivo ahí está la respuesta ¿te acuerdas cuál es el verbo de cocinar? cook bueno pues dice emplealo también como un sustantivo ahora sí mira este es un landlady es una muy buena cocinera bueno ¿qué te queda por aprender aquí? pues que cocinera cocinera se dice cook o cocinero ok apréndete cook que es cocinero o cocinera y con eso estás del otro lado y obviamente cooker si existe pero cooker es la máquina es una freidora es una una máquina que cocina ok entonces aquí en esta en esta dejamos le dejamos este vídeo para que no se haga tan largo y no sea tan tedioso y a ti te dé te dé tiempo de digerir digerir la información esto lo hago pensando solo en cómo puedo ayudarte a aprender tu inglés y más aquel que está muy oculto que está muy escondido que inclusive hay teachers que no que no conocen la palabra o el significado real que eso es algo muy serio sin embargo si se da si se da entonces y es ese es real nos pasamos la vida estudiando inglés con el verbo to be y y digo hay muchos teachers excelentes pero también hay otros que falta falta meterse tanto en la cultura como en en el inglés más a fondo ok entonces esa es la única intención de que tú seas más fuerte en tu en tu inglés y en tus exámenes olvídate de los exámenes en tu inglés tu uso tu tu escritura acuérdate que en este canal inclusive si te suscribes pues te avisará cuando se suba un un nuevo vídeo a lo mejor vamos a abordar la metodología de la investigación algo pero en este canal tienes vocabulario militar tienes gramática este comentada están los 30 libros comentados en español del ALC sabes para qué porque cuando tú los tienes tú ya los tienes en las manos y si no ve a la escuela de idiomas de tu trabajo que te den el paquetito de libros del ALC para que te prepares en ese ALC pero hay quien me ha dicho que es tan dice yo soy tan básico que abro el libro yo ya lo tengo dice pero abro el libro y no entiendo nada ni de la gramática ni del vocabulario que obviamente lo vas sacando por lo tanto me di a la tarea de explicar esos 30 libros de la ALC en español ¿para qué? para que tú en inglés los tienes el inglés lo tienes en la mano pon tus audios abre tu libro arrastra el lápiz y es lo que necesitas entonces te lo expliqué en español para que ahorres tiempo y no estés adivinando y de tal manera que abrevies ese tiempo de aprendizaje y hagas tus tus ejercicios rápido ¿no? un poquito más este con mayor celeridad bueno aquí le dejamos a esta y vamos a seguir y vamos a seguir en este porque este es como English Usage quedamos que así le vamos a poner a la carpeta ahí en el canal hay varias carpetas este tengo ahí explicación de las estrategias como tomar un TOEFL el ITP el que te piden aquí en México no es del IBT que ese es un poquito más complicado es diferente pero ese te lo piden las universidades extranjeras pero aquí en México te piden el ITP el institucional por lo tanto hay estrategias a seguir y están explicadas en este mismo canal así es que espero que te sirva he dejado de escribir mis artículos por compartirte de manera directa esto que me que me gusta más ya terminaré de los temas y continuaré con mi con mi con mi escritura pero con esto te digo que nos vemos en la próxima de este mismo método que se te acuerdas como se llama de este mismo método de este mismo artículo que se llama este is that what you mean eso es lo que quieres decir y ya viste que no por eso alguien te preguntaría is that what you mean eso es lo que realmente quieres decir pues estás diciendo una tontería como en la cooker te acuerdas bueno nos vemos en la próxima nos hablamos o me escucharás en la próxima que se llama